Estados Unidos amaneció con un dato esperanzador, la creación de 4,8 millones de empleos en junio. Según el Departamento de Trabajo, esto reduce la tasa de desempleo en casi 4 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El presidente celebró estas cifras en una comparecencia convocada esta misma mañana. Todas estas buenas noticias son el resultado de acciones históricas que mi administración ha tomado, trabajando junto a nuestros socios en el Congreso para rescatar la economía de Estados Unidos. Pero junto a estas cifras, esta jornada también conocimos esta otra, que Estados Unidos batió ayer su récord de casos diarios de nuevos contagios identificados de COVID-19. Más de 52.000, una tendencia que se ha dado durante toda la semana. Y Donald Trump, que se encuentra en plena campaña para su reelección, no hizo mención a ello. Se centró en la cuestión económica. El 80% de las pequeñas empresas están abiertas. El 80%. Y creo que vamos a tener muy buenas cifras los próximos meses, porque otras están abriendo. Sin embargo, está ocurriendo todo lo contrario. Con los rebrotes que se están registrando en el sur del país, Colorado, Texas, Florida y California ya han dado marcha atrás en la relajación de medidas y han ordenado de nuevo el cierre de bares y restaurantes. El presidente no respondió a las preguntas de los periodistas. Quien sí lo hizo fue su principal asesor económico, que reconoció que algunos estados abrieron de manera prematura. Creo que algunos lugares quizá fueron demasiado entusiastas y ahora deben retroceder y retomar las buenas prácticas de distanciamiento, mascarillas, test e higiene personal. De momento, más de 128.000 personas han muerto en Estados Unidos por el nuevo coronavirus y se han registrado alrededor de 2.700.000 casos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video